En la historia del pensamiento humano, Eukides se destaca como uno de los matemáticos más influyentes de todos los tiempos. Nacido en la antigua ciudad griega de Alejandría, Eukides dejó un legado duradero con su obra Maestra Elementos, un tratado que sentó las bases de la geometría eukidiana y revolucionó nuestra comprensión del espacio y las formas. Dentro de las páginas de elementos, Eukides desarrolló un sistema lógico y riguroso de axiomas y postulados a partir de los cuales derivó una amplia gama de teoremas y proposiciones geométricas. Su enfoque metódico y deductivo sentó las bases de la geometría como la conocemos hoy en día, y su influencia se extiende a campos tan diversos como la física, la ingeniería y la filosofía. Sin embargo, más allá de sus contribuciones a las matemáticas puras, algunas interpretaciones modernas de los postulados de Eukides han llevado a especulaciones sobre la posibilidad de universos paralelos. En particular, el quinto postulado de Eukides, conocido como el postulado de las paralelas, ha sido objeto de debate y exploración por parte de físicos y filósofos a lo largo de los siglos. El postulado de las paralelas establece que, dada una línea recta y un punto fuera de ella, hay exactamente una línea paralela que pasa por el punto y nunca se encuentra con la línea original. Este postulado parece intuitivamente obvio, pero su formulación ha llevado a interrogantes sobre la naturaleza del espacio y la posibilidad de geometrías no euclidianas. En el siglo XIX, el matemático ruso Nikolai Lobachevsky desarrolló una geometría no euclidiana en la que el postulado de las paralelas se interpretaba de manera diferente, permitiendo la existencia de múltiples líneas paralelas que pasan por un punto exterior a una línea dada. Este descubrimiento desafió la noción de un espacio geométrico único y planteó la posibilidad de universos paralelos con leyes físicas diferentes. Posteriormente, otros matemáticos como Bernard Riemann y Henry Poincaré llevaron estas ideas aún más lejos, explorando geometrías más abstractas y especulando sobre la posibilidad de universos paralelos en los que las leyes físicas podrían ser radicalmente diferentes de las que conocemos en nuestro propio universo. Aunque las especulaciones sobre universos paralelos basadas en las geometrías no euclidianas de Euclides son fascinantes, hasta la fecha, no existe evidencia experimental sólida que respalde la existencia de universos paralelos, y el debate sobre este tema continúa siendo objeto de investigación y reflexión en la comunidad científica. Sin embargo, el legado de Euclides como pionero en el campo de la geometría sigue inspirando nuevas ideas y perspectivas sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y el universo en su conjunto. Además de Euclides, varios matemáticos y científicos a lo largo de la historia han explorado la posibilidad de universos paralelos o realidades alternativas. Aquí hay algunos ejemplos. Hugh Adoret III, 1930 a 1982 Everett, fue un físico cuántico estadounidense que propuso la interpretación de los universos múltiples en la mecánica cuántica. Según esta interpretación, cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se divide en ramas separadas, cada una representando una de esas posibilidades. Max Tegmark, nacido en 1967 Tegmark es un físico cosmólogo sueco estadounidense que ha elaborado una taxonomía de universos paralelos en su teoría del multiverso matemático. En esta teoría, sugiere que todas las estructuras matemáticas posibles realmente existen, lo que implica la existencia de un número infinito de universos paralelos. Brian Greene, nacido en 1963. Greene es un físico teórico estadounidense y divulgador científico que ha discutido la posibilidad de universos paralelos en su libro El tejido del cosmos y en programas de televisión como El universo elegante. Greene ha explorado ideas como las cuerdas y la teoría de las membranas en un multiverso. Stephen Hawking, 1942 a 2018. Hawking, el renombrado físico teórico británico, planteó la idea de que podría haber múltiples universos en su teoría del modelo de espuma cuántica. Según esta idea, los universos podrían surgir espontáneamente de fluctuaciones cuánticas en el tejido del espacio-tiempo. David Deutch, nacido en 1953. Deutch es un físico británico conocido por su trabajo en computación cuántica y la interpretación de los universos múltiples. Propuso la interpretación de los universos múltiples de la mecánica cuántica como una forma de entender la naturaleza de la realidad cuántica. Aunque hoy en día no existen pruebas científicas comprobadas de que los universos paralelos existen, hay una gran cantidad de personas que indican haber pasado por una experiencia que se podría determinar que viajaron a otro universo paralelo y pudieron regresar para contar sus experiencias. Si has tenido experiencias de este tipo escríbelo en la cajita de comentarios para que nos podamos informar.